Hoy, en El Explicador, la migración es uno de los fenómenos sociales más importantes y delicados de nuestro tiempo. Un trabajo arqueológico revela aspectos de la importancia que tuvo en la conformación de la civilización europea durante el Neolítico. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de los raros casos en donde se producen dos bosones de Higgs en el CERN revela aspectos nuevos de la naturaleza profunda de la materia y del espacio-tiempo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.